¡Oh, sí! Voy a tomar un baño de esos. ¡Oh! Yo quiero subirme ahí. ¿Y sabes? También querré un poco de eso. Sí, por supuesto. Esto es lo máximo, maní. Azúcar fest para acabar con todo. Sí, viejo. Nos hundiremos en azúcar hasta el cuello. Pero ¿cómo podremos conseguir las entradas? Debemos trabajar todo el día. Calmado, mantecado. Buscaré la manera de escaparnos. ¡Hola, chicos! ¡Hey! ¡Es el burro fantástico! Hola a todos. Aquí estoy. ¡Burro fantástico! ¡Yi-hau! Chicos, oí que les gusta el azúcar. Tengo un truco para conseguir dulces gratis. Se llama robar del trabajo. Tengan paciencia, chicos. Casi lo tengo. Gracias, fantástico. Pero ya comienza nuestro turno. Sí, Miart quiere que estemos en las cajas registradoras. No se preocupen por eso. El señor Miart ya no los necesitará ahora que tiene cajas de autoservicio. ¿Cajas de autoservicio? Hola, mis amores. Pasen y deleítense conmigo. El amigo es Khan, un cajero robot. ¿Un robot? Sí, es lo mejor que hay en atención artificial al cliente. No quiero creerlo. Muy bien. Los dejo a los tres para que se conozcan. ¡Adiós! Hola, amigo. Soy Picle. Ey, no le hables como a un bebé. Es una computadora. Es súper inteligente. Escanea tu producto, por favor. Crema de leche. ¡Guau! Crema, crema. Cre, 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 crema. ¡Ah! Déjame divertirme con su escáner. Chucrut agrio. Crut, 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 crut. ¡Guau! Miart, mart, ponlo ya. Miart, mart, huevo, pudines, 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 pu... Flauta, pez, flauta, pez, doble queso, pizza, pa. Flauta, pez, flauta, pez, flauta... ¡Ay, no! Ay, algo salió mal. Lo sé, José. Miart se enfurecerá. No, viejo. Sé qué hacer. Lo resolveré fácilmente. Las computadoras son simples. Será como hacerle cirugía a un perro o a un niño. Solo necesitamos volver a unir estos cables. Algo que pueda conducir la electricidad. Tengo lo que busques. Masculinidad, masculinidad, amistad, amistad, amistad. ¿Desde cuándo tienes esto? Bueno, eh... Es perfecto. Solo necesitaba amor. Escanea tu producto, por favor. Sí, ya lo arreglamos. Sí, vamos a ver el letrero de la Zuckerfest. ¡Oh, no! ¡Nada detendrá la carrera de sillas de presidentes! ¡Cuidado, señor presidente! ¡Hey, fantástico! ¿No piensas tomarte un descanso, amigote? No, hasta que consiga sus dulces. Mi alma solo conoce el sufrimiento. ¡Muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Síganme, muchachos! ¡Amigos del robot! ¡Vamos! ¡Muévanse, muevanse! ¡Muevan esos pies! ¡Tarán! Escanea tu producto, por favor. ¡Qué fantástico producto has elegido, amigo! Déjame adivinar. ¿Harás un pastel? ¿Quién te lo dijo? Está escrito en tu rostro. Se nota en el brillo de tus ojos. ¿Quién cree que él hace un delicioso pastel de Rui Barbo? ¡Rui Barbo! ¡Rui Barbo!